Hola, hola, muy buenos días a cada uno de ustedes por acá, Mari de Perú para el Mundo, con ustedes nuevamente trayéndoles una receta muy propia de mi Perú, que es un seco de pollo con frijoles. Ok, entonces pasamos a ver los ingredientes. Pollo, un pollo que ya está salpimentado con pimienta, comino, sal, ajos. Vamos a utilizar una cebolla grande cortada en cuadritos, alberjas verdes, cilantro o culantro molido, ají amarillo, zanahorias en rodajas, orégano y lo más principal que se utiliza para el seco de pollo, de carne o de cordero, es la chicha de jora, que es propio de Cajamarca. Miren, es como un licor que también sirve para festejar al cumpleaños, para tomar o brindar en algunas ocasiones de fiesta, y sobre todo más en fiestas patronales del mismo lugar de Cajamarca y a sus alrededores también. Vamos a mover, miren, y vamos a agregar acá. Ok, entonces esperamos un momento. Acá ya voy a encender la estufa para poder sofreír ya el guiso que va a preparar para el seco de pollo. Ok, bien amigos, ya está la olla ahí, miren, con aceite, no se nota que fue ese, ahí está el aceite, calentando para sofreír el ajo y la cebolla primero. Acá ya tengo, con estos frijoles vamos a acompañar el seco. Acá en Perú estos frijoles son llamados frijoles canarios, pero creo que en otros países he escuchado que le dicen frijoles peruanos. Bueno, peruanos o canarios, que viene a ser lo mismo, el seco siempre se va a acompañar con estos frijoles. Y estos frijoles están solamente cociendo con cebolla, ajo, y yo no le hago soprito para esto, ajo, cebolla, al último le echo un poco de consomé, y le voy a agregar un poco de aceite vegetal, así. Porque este frijol tiene, esto su característica es que es muy agradable, aún sin que tú lo adreces o le pongas un soprito, es muy rico. Pero también si tú quieres esto, sofreír cebolla, ajo, le puedes agregar, no hay ningún problema, pero yo no lo hago así porque ya así es muy rico. Al último también se le echa oreganito y queda muy sabroso. Bueno, acá vamos ya a sofreír. Ya debe estar caliente. Los ajos. Como siempre les digo, los ajos es, los ajos bien fritos, bien dorados, que es la base para la cocina peruana. Así que. Miren qué rico está dorándose. Y el olor que emana, amigos, el ajo bien, bien dorado, tiene un olorcito muy peculiar, muy agradable, que es el que le da el gusto a toda comida. Miren cómo va a estar acá. Miren cómo huele bien agradable. Y vamos a agregar la cebolla. Esta cebolla tiene que dorar también. Ok, vamos a esperar un momentito para que se doe. Y luego regresamos para echar los otros condimentos. Miren, amiguitos, ya está esto transparente la cebolla. Entonces, es ya el momento de agregarle este ají amarillo. Este es un ají amarillo. Esta clase de ají, ya sea ají de colorado o panca o amarillo o mirasol, tiene que también, de igual manera, ir refrito. Entonces, vamos a esperar un momento, porque de luego voy a agregar esto, miren, el cilantro molido. O licuado. Vamos a dejar que esto sofría. Y luego vamos a agregar esto. El cilantro. Todas estas comidas, amigos, son muy agradables. Son típicas de Perú. Acá, miren. Ah, y de acá este frijol me va a sobrar. Y lo hice 500 gramos, porque en lo general yo hago 300 gramos a 250 gramos nada más, porque como somos tres nada más en casa, para no desperdiciar. Pero yo hice 500 gramos, que hace medio kilo. Acá en Perú, el filaje es así, acá se mide, no se mide por libras, sino por kilos. Entonces, 500 gramos hacen medio kilo. Hice esa cantidad, porque quiero que sobre para mañana, para hacerles un platillo que se llama Takutaku. Ese platillo se llama Takutaku, que se hace con los frijoles refritos con arroz. Cuando sobra el frijol, al otro día se lo hace refrito con arroz. Pero es muy rico, ya lo verán como lo voy a preparar yo. Les voy a enseñar. Miren, miren como está quedando esto. Ya está más o menos, más o menos, porque el tiempo gana. Debe estar un poquito, un poquito más restrito. Pero bueno, vamos a avanzar y vamos a agregar el cilantro. ¿Ok? El cilantro o el cilantro molesto, o licuado. Y de igual manera, vamos a dejar que esto sofría un poco, un poco nada más. Que se cosa acá y luego agrego el pollo. ¿Ok? Vamos a agregar el pollito, pero cuando esto dé un hervor acá. Entonces regresamos en un momentito, por favor. Bien amigos, miren ese color. Ya agregué el pollo. No tiene nada de agua, amigos. Solamente es con la chicha de jora. Y con eso es lo que va a cocer. Miren. Ya eché el cilantro o cilantro molido, licuado, como ustedes quieran. Y las zanahorias va a ir al último. Ya cuando casi esté cocido el pollo, porque a mí no me gusta cocerlas mucho, mucho las zanahorias, porque se deshacen. Y acá, ya miren, tengo el oreganito acá tostadito para rociarle a estos frijoles. Y estos frijoles ya están, miren, miren amigos. Entonces ya lo voy a cerrar la estufa y voy a proceder a hacer un arroz blanco. Porque esta comida también, como todas las comidas peruanas, se acompañan con un arroz blanco. Ok. Entonces nos vemos en un momentito. Vamos a ir revisando este seco. Riquísimo seco peruano, seco de pollo como frijoles. Así es que en un momento nos vemos. Ok. Miren amigos, qué delicia. Le acabo de agregar las zanahorias. Como les dije, a mí me gusta que las zanahorias estén cocidas, pero enteras. Que no se deshagan, que no. Y miren cómo está. Le agregué, le puse también las patitas, porque a mí me encantan las patitas. De verdad que sí me gusta comer las patitas. Y miren cómo queda. Aún todavía no está. Acá he puesto, en esta ollita voy a hacer arroz blanco, porque ayer, allá en la otra olla tengo, más grande tengo un poquito que me sobró de ayer. Así que no vamos a desperdiciar. Y como les digo, los frijoles ya están. Los frijoles, perdón, porque aquí en Perú se dice frijoles. No tengo por qué adoptar otra forma de hablar. Y vamos a taparlo. Bueno, ya los frijoles ya los tengo acá. Ahora les voy a enseñar. Miren, miren cómo quedó. Ahí están los frijoles. Entonces vamos a servir con esos frijoles, que son canarios, amigos. No sé, en otros países tiene, lleva otro nombre creo. Pero este es lo que utilizamos para acompañar con el seco de pollo. Ok, entonces como les digo, mañana probablemente les hago el famoso takutaku peruano, que es con lo que sobra de los frijoles de un día para otro. Ok. Entonces regresamos en un momentito a ver esta delicia de seco de pollo. Bien, amigos, hemos regresado y ahora vamos a ver cómo está quedando. Y les digo que ya está. No he necesitado echar, agregarle agua, porque miren, con solo la chicha de jora, miren cómo queda ahí el olor y el sabor está exquisito, amigos, exquisito. Miren, perfecto. Ya tengo los frijoles listos. Solamente me falta el arroz blanco que está preparándose en esta ollita. Así es que pues hay que esperar, ¿verdad? Hasta que cosae el arroz para poder presentarles el plato. Entonces ya nos vemos, amigos, cuando les presente el platillo. Ok. Bien, amiguitos, esto es el final de este almuerzo riquísimo. Un seco de pollo con frijoles. Acá está el producto final. Bueno, pues con esto me despido primeramente dando gracias a Dios. Gracias a Dios en todo momento. Gracias por su misericordia. Gracias porque en todo momento nos protege cada uno de nosotros. Gracias por proveer mi mesa estas delicias. Y pues me despido hoy de ustedes. Así, me despido. No sin antes mandarles un fuerte, un fuerte abrazo de osita. Se me cuidan. Y pues nos vemos para la próxima. ¿Ok? Bueno, los que están almorzando, provecho. Los que están cenando de igual manera. Y provecho para mí también. ¿Ok? Bye.